Ellos quieren cotorra por pileta, ya Sentado en mi sillón escribiendo de lunes a lunes Paso un amor original, no como estos rappers comunes Y yo solo me callo, no sé de lo que presumen Y a la hora de la verdad están vibrando sin autotunes Frena el combo, pa' acabar que hay cotorra por pileta Y una colección de granos metido en una maleta De palomos que desean se calle y se les dio cegueta Que se crían cacarotas y no llegaron ni a vegeta En mi blog se te acueta sin sábana y sin colchón Así que mide tu vocablo cuando entre en mi callejón Que te una te empaquete y te sacan el corazón Y se lo comen sancochao como que Yuke y Chicharrón El blog está prendido en candela Parece una favela donde vivo Otros más que matan por la traición Por eso de mi sombra hasta me cuido El blog está prendido en candela Parece una favela donde vivo Otros más que matan por la traición Por eso de mi sombra hasta me cuido El blog está prendido en candela Y el blog está prendido en candela Parece una favela donde vivo Otros más que matan por la traición Por eso de mi sombra hasta me cuido El blog está prendido en candela El blog está prendido en candela Parece una favela donde vivo Otros más que matan por la traición Por eso de mi sombra hasta me cuido Parparón alta mira mirando la gente en alta Le sobra dinero, talento lo que le falta Antes de irme del pulso mira ve con quien te planta Porque puede que me invita y se te explote la garganta El peso en mi palabra no cualquier cuerpo lo aguanta Y con una mente macabra es que hasta satana se empanta No son ni la mitad de los que hablan cuando comentan Que están moviendo efectivo y están frenando en una llanta Ay jesús Si dime partido quién eres tú Si no suena ni por tu casa es como un flow de pikachu No van a aguantar el voltaje si me colo en el reboot Tú el que me tira se muere asegura su ataúd Espérate, espérate, espérate Pásame, pásame, vamos a prenderlo Espérate Yeah, happy big gun, love for me Parece una favela donde vivo Truco 4K en la casa, nigga Por eso de mi sombra hasta me cuido El bloque está prendido en candela Parece una favela donde vivo Otros más que matan por la traición Por eso de mi sombra hasta me cuido